Abregando la esperanza de mitigar los efectos del cambio climático, con la alegría de los colores de encontrarnos nuevamente en una reunión amena que apuesta por conservar el futuro del planeta, de la vida, de ti, presentamos la Hora de la Chalina. Hora de la Chalina 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 y felicitaciones también a los gobiernos regional al gobierno regional de Loreto señor presidente de la república la primera dama también hizo una gran campaña para que consigamos ese primer lugar y todos los peruanos realmente felicitaciones por si acaso para los que no saben que el Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo transporta más agua que el Mississippi, Nilo y Anse juntos tiene la fuente más alta y lejana, ojo del Amazonas donde nace el Amazonas es en Arequipa señores en las faldas del levado Michi en Arequipa, Perú, que no ha sido mencionado valga la pena, yo también soy descendiente de arequipeños, por eso lo menciono pero es un orgullo Arequipa, Loreto todos los peruanos estamos unidos estamos unidos en esta cosa bueno, vamos a dar paz entonces acá a Radio San Borja 91.1 Líder en Peruanidad Ya volvemos con La Hora de la Chalí Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo Escúchanos en internet www.radiosanborja.com y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo Radio San Borja 91.1 FM Líder en Peruanidad En Lavandería Chacarilla Express lavamos al seco y al agua utilizando los últimos adelantos en el cuidado de su ropa nos especializamos en ropa fina y delicada así como cuero, antílope y gamusa aproveche nuestra promoción 20% de descuento además servicios urgentes en una hora y servicio a domicilio sin recargo Lavandería Chacarilla Express Avenida Caminos del Inca 585 Chacarilla Surco teléfono 372-1347 El programa de análisis y entrevistas que estabas esperando Opinión con la conducción y dirección del doctor Máximo Charapaki y la producción de Sherry Román todos los personajes todas las áreas los líderes de opinión compartiendo su experiencia porque el éxito está a tu alcance de lunes a viernes a las 6 de la tarde por San Borja 91.1 Caja de cambios espacio informativo y de opinión que aborda la problemática del transporte urbano interprovincial y de carga en forma amplia técnica y veraz con la conducción de Martín Ojeda todos los lunes de 3 a 4 de la tarde por San Borja 91.1 líder en Perúanda con el auspicio de Divemotor todos los domingos a partir de las 8 de la mañana voz de alerta 120 minutos de información acertada marcará la agenda entrevistas a personajes que hacen la verdadera noticia informes y sus acertados comentarios no se olvide todos los domingos a partir de las 8 de la mañana voz de alerta donde la verdad se abre paso Continuamos con La Hora de la Chalina Si, acá los saluda Ropo Beltrán desde La Hora de la Chalina Antes de continuar con el segundo bloque con la señora Pilar Noades de García quiero seguir con la racha de Buenas Noticias Para nosotros Buenas Noticias Son este segmento que se llama Campeones para Siempre En estos momentos hay un campeonato Panamericano de Natación Máster en Río ¿Y sabe quién ha ganado una medalla de plata? Un compatriota nuestro Ángel Juan Delgado de 83 años Ha ganado una medalla de plata y todavía faltan dos fechas puede ganar una Felicitaciones Don Ángel lo vamos a tener acá en su programa Y también tenemos otro campeón pero en otra área ¿No? El ingeniero Jorge Chepote que acá nos acompaña no es porque sea codirector ¿No? Él ha sido nombrado por el colegio de ingenieros el ingeniero del agro ¿No? El ingeniero del año en el sector agricultura tuvimos oportunidad felicitaciones realmente Jorge ese es un campeonato también eres un campeón Gracias Rodolfo muy amable Continuamos en la segunda parte con la señora Pilar Nores de García Señora Pilar entremos un poquito a lo que son las cocinas mejoradas ¿No? La gente cree únicamente que los bonos de carbono se logran con forestación no es así hay fábricas que transforman la combustión sus combustibles a gas a mecanismos de desarrollo limpio y también aportan los bonos de carbono De ese modo ¿Cuál es el gran papel que tienen los bonos de carbono? Y después ¿Cómo se implementan? En la tercera parte acá tenemos un invitado especial también que nos va a decir cómo Bueno en realidad cuando nosotros comenzamos con el programa Sembrando vimos que era necesario retirar la contaminación intradomiciliar para lograr mejorar la salud de la familia en general y específicamente la de los niños de la primera infancia como les digo que es la época más importante del desarrollo del niño y con ese motivo comenzamos a investigar el tema de las cocinas cómo cocinaba la población altoandina y entendimos que cocinaban a fuego abierto dentro de la vivienda y la contaminación era de 10 a 30 veces lo permitido por la Organización Mundial de la Salud así fue que fuimos modificando los modelos de cocina existente hasta obtener el modelo que hoy tenemos en plaza trabajando y este modelo tiene tres grandes ventajas tres componentes y tres ventajas primero una chimenea que retire el humo fuera de la vivienda para evitar la contaminación intradomiciliaria segundo dos hornillas ¿por qué dos hornillas? porque con el mismo calor podemos hervir el agua y de esa forma tengo agua limpia potable en todos los lugares más alejados se sabe que la segunda causa de mortalidad son las parasitosis enfermedades gastrointestinales diarreas etcétera y la tercera consecuencia que tenemos es que para mejorar la eficiencia de la combustión hicimos una cámara que en principio fue de cerámica y poco a poco la hemos ido haciendo más fuerte para que nos dure mayor número de años y hoy en día la estamos haciendo de metal esta cámara que es un codo de fierro en este momento ahorra el 60% del combustible es decir la mitad de las hectáreas de deforestación o la mitad de la leña deforestada pero a su vez la mitad de CO2 al ambiente para que se den una idea amigos nos escuchan sobre todo las hermanas en el Andes una familia necesita 25 kilos al día más o menos para todos los usos de leña con estas cocinas se reducen casi a la mitad y eso incide directamente en la deforestación entonces yo me acuerdo una hermana que estaba a cargo de viveros forestales decía ya no tengo ahora que caminar tan lejos para los bosques porque claro se usa menos combustible es una adaptación ¿cuál es el futuro? estas cocinas están certificadas hay estándares certificados ¿no es así? bueno cuando vimos la oportunidad de hacer esa alianza público-privado en el Perú se estableció en SENCICO que depende del Ministerio de Vivienda un laboratorio para certificar exactamente para que todos los que teníamos diferentes modelos de cocina supiéramos cuál era mejor y de qué manera ahorrar más la contaminación intradomiciliaria y de qué manera ahorrar más combustible entonces SENCICO se encarga de certificar las cocinas hay varios modelos certificados muchas instituciones que han hecho certificar su cocina y hoy en día sería un crimen que alguna asociación o organización se dedicara a cambiar cocinas y no fueran certificadas porque sería un esfuerzo desperdiciado ¿no? muy importante Jorge ¿tienes algún comentario? bueno sí en realidad felicitar a la señora Nores esto creo que se está quedando corta con la serie de beneficios en realidad que están teniendo las cocinas mejoradas certificadas porque esto también incluye el hecho de que uno va a respirar dentro del ambiente de la cocina un aire mucho más puro y eso trae como consecuencia que no solamente la persona que cocina sino los niños que están presentes en el momento en que se está sirviendo la comida o que se está hirviendo agua, etcétera va a tener un ambiente mucho más puro y por lo tanto van a haber menos enfermedades broncopulmonares creo que ese ha sido un adelanto notorio que en realidad hay que destacar y por otro lado esto la duración de la cocina si es que se le hace un buen seguimiento tengo entendido que dura como 10 años si, nosotros hemos estado buscando cambiar un poco el diseño hasta llegar a un modelo que no les dé trabajo y pueda durar 10 años la cocina se tiene que construir en la casa con adobe con material de la zona y con algunas piezas y partes que el instituto le lleva pero esa certificación de realmente que mejora la salud humana es importantísimo porque en Naciones Unidas hemos lanzado una campaña para hacer 100 millones de cocinas en el mundo que importante pero ellos lo han hecho con el objetivo de disminuir la contaminación sin darse cuenta que hay muchas otras ventajas sobre el ser humano directo que la está usando que se pueden lograr es decir con este tipo de cocina mejorada no solo beneficiamos directamente a la mitad de la humanidad que cocina con leña carbón o estiércol 3 mil millones de seres humanos en el mundo sino que además a los 7 mil millones al disminuir la contaminación ambiental y esas dos certificaciones las hemos recibido en este mes por un lado la publicación en la revista Science de la editorial de Sembrando y la investigación propuesta por los científicos americanos y por otra parte el primer desembolso de los bonos de carbonos que ha obtenido el instituto a través de la empresa Microsol por estas cocinas mejoradas certificadas que hemos puesto los dos primeros años de trabajo cabe destacar que el hacer los que nos escuchan en provincia o tienen algún familiar en provincia los hermanos y hermanas el hacer no hay exclusividad de alguien que lo haga esto no es exclusividad de nadie hay gobiernos regionales que los pueden hacer gobiernos municipales hay ONGs hay todo o sea no es que sea una sola cocina mejorada para todo el mundo lo de la señora Pilar es una de tantas alternativas le cuento que son muy semejantes casi todas hemos partido de la misma forma discrepan en que la plancha de una es de metal que la plancha de otra en realidad cuando logremos un prototipo que sea lo más económico y lo más productivo rentable en el sentido de que ahorre más energía y demás ese será el que vamos a usar todos pero mientras tanto sigue siendo algo artesanal que tiene que hacer un campesino y que debe construirlo con piezas y partes y sobre todo el gran impacto que es para la salud no respirar ese humo el impacto que tiene en la familia yo si yo te estoy he entrado lugares donde no me he podido quedar ni 3, 4 minutos cuando está encendido por el humo entonces esto es una cosa que es primordial como decía usted señora Pilar no solamente es la forestación el ahorro lo que significa es la salud años de vida y calidad de vida algo que tenemos que estar comprometidos todos los peruanos sobre todo porque estamos hablando de poblaciones altoandinas donde yo he trabajado allí hay menor número de moléculas de oxígeno por metro cúbico de aire entonces realmente es importantísimo cada respiración que hace el niño y si usted pone la mano sobre el pechito de un niño se da cuenta que respira mucho más velocidad que lo hace un adulto y aún faltándole el oxígeno se imagina el esfuerzo que tiene que hacer esta pobre criatura para poder obtener el oxígeno que necesita para desarrollarse como persona así que ya lo saben amigos cualquier comunidad organizada desea ser puede buscar el internet ministerio de energía y minas tiene una solución tenemos también el instituto trabajo y familia también tiene otra en fin hay ONG esto es simplemente poner y hacerlo el asunto es hacerlo vamos a pasar a los anuncios de nuestros auspiciadores con buenas noticias a ecoarqui soluciones de desarrollo sostenible es ecoarqui peru arroba gmail punto com quiero anunciar acá el primer congreso nacional de SICU lo anunciamos en el programa pasado SICU es pues todo tenemos acá los chunchos de guanta zampoñada de hilave zampoñada de tacna SICU de argentina en fin estos son los espectáculos que decíamos no solamente los de mundumentales está bien para los que tienen sus preferencias hay unos shows internacionales pero acá hay un gran hay un gran segmento hay un gran bagaje cultural es este primer congreso es en el ministerio de cultura acá al frente nomás en el museo de la nación y va a ser todo entre el 10 y el 13 de noviembre no se olviden de asistir y alentar a estos hermanos que están ahí seguimos con la sección de buenas noticias y para nosotros buenas noticias que es gobierno regional de Junín está emprendiendo un proyecto de forestación imagínate van a invertir 23 millones de soles en reforestar felicitamos mucho al gobierno regional de Junín por esta campaña y a todos los otros gobiernos regionales entendemos también hay otros gobierno regional de Huancabelica está también ejecutando trabajos de forestación estas son las buenas noticias 10 millones está entonces todo esto repercute en favor la otra noticia que queríamos destacar es la importancia que está dando la FAO a la agricultura familiar la agricultura familiar los que nos escuchan permite diversificar la base alimentaria de la población y amortiguar los precios y dinamizar las energías las economías rurales esto lo dijo el señor José Graciano que actualmente es el presidente electo mundial fíjense ustedes en Brasil 67% del frejol es producido por agricultura familiar 84% de la yuca 49% del maíz y 52% de la leche fíjense la importancia que le está dando Brasil y esa es otra área que acá tenemos que darle bueno este como noticias buenas yo creo que está bien por un momento nunca siempre son bienvenidas vamos a dar paso a Radio San Borja 91.1 líder en peruanidad ya volvemos con la hora de la chalina ahora la peruanidad está presente en todo el mundo a través de Radio San Borja ingresa a nuestra página web www.radiosanborja.com y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo Radio San Borja 91.1 FM líder en peruanidad todos tenemos algo que contar opinar conversar cuando las ideas se conviertan en palabras ya estamos comunicados 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 el arte de la conversación en la radio todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Radio San Borja una producción de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Torre San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora 11 de la mañana 28 minutos hoy es sábado 12 de noviembre del año 2011 el defensor del pueblo Eduardo Vega pidió a la oficina de la ONP agilizar los trámites de jubilación de los adultos mayores debido a que la mayoría de quejas recibidas por su dependencia está vinculada a la demora en estas dirigencias en los estudios de Radio San Borja la ex primera dama de la nación Pilar Nores señaló que el presupuesto del año 2012 no contempla la creación de cocinas mejoradas a favor de los pobladores más necesitados de las regiones más alejadas del país en otra información el ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva señaló que la inclusión del río Amazonas bosque tropical en la lista de las 7 maravillas naturales del mundo beneficiará de manera significativa el flujo turístico hacia el país la municipalidad de Lima clausuró dos bares clandestinos que funcionaban sin licencia en la sexta cuadra de Quirón Cepita en operativo conjunto realizado por fiscalizadores municipales el Serenazgo de Lima y el Escuadrón Verde de la Policía Nacional en el ámbito internacional un soldado norteamericano acusado por el brutal asesinato de tres civiles desarmados en Afganistán en el 2010 fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos informó la cadena de noticias CNN en deportes los diarios ecuatorianos se mostraron conformes por el desempeño que tuvo anoche la selección de Ecuador a pesar de la derrota de 2 a 1 ante Paraguay por la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas al mundial Brasil 2014 11 y 29 la ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosamborca.com sigue en sintonía de San Borja 91.1 líder en peruanidad todos los domingos a partir de las 8 de la mañana voz de alerta 120 minutos de información acertada marcará la agenda entrevistas a personajes que hacen la verdadera noticia informes y sus acertados comentarios no se olvide todos los domingos a partir de las 8 de la mañana voz de alerta donde la verdad se abre paso continuamos con la hora de la chalina continuamos con la hora de la chalina los saluda ropo beltrán a todos nuestros hermanas hermanos que nos escuchan pues en todo el perú y los amigos en el exterior seguimos con el tercer bloque noticias me olvidé de una buena noticia también región lima inicia repoblamiento de camélidos sudamericanos en la provincia de hoyón felicitaciones son 300 alpacas genéticamente mejoradas felicitaciones a su presidente regional javier alvarado por este este logo tercera tercer bloque muchas personas cuando escuchan la palabra bonos de carbono hay como una nebulosa no solamente que creen que es únicamente forestación pero que es un proceso complicadísimo y largo bueno hay varias formas hay el mercado voluntario no crean nunca cuando se le presenta algo es difícil no lo voy a hacer ustedes vayan compruebenlo y háganlo y si alguien lo hace ustedes lo van a hacer mejor entonces vamos a pasar acá al señor Paul Raguenes él representa la empresa Microsol SAR que justamente es uno de los consultores digamos que del instituto de la señora Pilar del programa Sembrando que está justamente haciendo todo lo que es la coordinación de los bonos de carbono por concepto de las cocinas mejoradas muy buenos días este señor Paul a ver háblenos algo la audiencia quiere saber que no es tan complicado este asunto si buenos días muchas gracias por la invitación Rodolfo felicidades a todos es un programa de alegría y de buenas noticias entonces felicidades buenas vibras felicidades al ingeniero Jorge por su premio a todos los logros de la señora Pilar y a usted Rodolfo por conducir un programa de buenas noticias yo creo que eso es una buena noticia yo tal vez la buena noticia que puedo que puedo traer es que como lo estaba diciendo si el mercado de carbono es una oportunidad para proyectos que vienen reducir la pobreza que vienen reducir al mismo momento los efectos y las fuentes del cambio climático y también la pobreza entonces les puedo explicar dos minutos un poco como funciona cuáles son las opciones y cuál fue la opción elegida para este caso importante del desembolso de dinero para el programa Sembrano y su sostenibilidad lo importante saber es que hay dos tipos de mercado hay un mercado que viene del protocolo de Kioto con compradores que tienen obligación bajo el protocolo de Kioto de reducir sus emisiones y a veces lo pueden hacer en un proyecto como Perú y al lado de eso hay un mercado voluntario donde los compradores no obligatoriamente tienen que reducir estas emisiones sino voluntariamente pueden ayudar a financiar o comprar bonos de carbono que vienen de proyectos y en general son proyectos sociales en nuestro caso Microsoft la empresa la empresa que estoy representando hizo un programa para incluir todos los proyectos de cocinas mejoras en el mercado voluntario y para certificar bonos de carbono y luego venderles a un socio importante nuestro que se llama My Climate es una fundación suiza que ha tomado un compromiso importante de compra de estos bonos de carbono y entonces de financiamiento de la sostenibilidad y de la replicación de estas actividades hay que estar claros en lo siguiente está el mercado oficial que está vinculante con el protocolo de Kioto de los bonos de carbono que su nombre realmente son certificados de emisión reducida entonces es el nombre digamos original pero son más conocidos vamos a hablar con los que son más conocidos bonos de carbono estos el elemento regulador que lo hacen muy bien por cierto es el FONAM el Fondo del Medio Ambiente del Ministerio del Ambiente ellos son los que son canalizan todos los proyectos y tienen muchos yo he tenido oportunidad de asistir con ellos a dos congresos mundiales de captura de carbono y cualquier proyecto grande que sea no solo de forestación estamos hablando mecanismo de desarrollo limpio tienen que canalizarlos con el Ministerio del Ambiente y el FONAM ellos están a su disposición tienen su página web estamos hablando ahora de la parte en este programa de lo que son el mercado voluntario si alguna persona organización quisiera organizarse para esto no muchas preguntas yo tengo la planteación primero que son los pasos donde pueden consultar ellos muchas veces las cosas no se hacen porque no saben donde ir si bueno un buen paso es de venir a hablar con nosotros somos especialistas en eso vincular proyectos sociales y mercado de carbono como lo hemos hecho con la señora Pilar con otras entidades el paso es de asegurarse que tenemos un impacto sobre el ambiente asegurarse de que hay un ahorro de leña en el caso por ejemplo de las cocinas mejoradas hay otras tecnologías que son elegibles paneles solares porque vienen a reemplazar otras fuentes de generación de electricidad termas solares filtros de agua biodigestores hay muchas tecnologías hay muchos proyectos que son elegibles porque contribuyen al medio ambiente son elegibles a certificarse en el mercado eventualmente voluntario de carbono y entonces lograr un financiamiento adicional para que se puedan financiar toda la continuación de actividades de la sostenibilidad ojo que no solamente eso es aplicable a zonas rurales es también zonas urbanas y suburbanas estuvimos en el programa la semana pasada al director del Green Building Council que es del Perú Green Building Council todos los colegas ingenieros que me escuchan arquitectos ya hay elementos para incorporar en el diseño de conjuntos residenciales hospitales centros comerciales oficinas de incorporar mecanismos de desarrollo limpio estamos hablando de por ejemplo de los ascensores que recitan electricidad el agua reciclable paneles paredes verdes paneles verdes fachadas verdes en fin hay todo un sinnúmero de cosas Jorge tienes algún comentario si en realidad es curioso ver que tenemos que apelar a las donaciones voluntarias y no necesariamente al tema de Kioto y yo encuentro una explicación las dos más grandes esto países que contaminan no están precisamente en el tema de Kioto y creo y creo que es interesante si pudieras ampliar un poquito más ese tema si es un tema muy importante que además hace hace que el mercado oficial que viene del protocolo de Kioto es un poco más riesgoso de estos tiempos de hecho Estados Unidos firmó pero no ratificó el protocolo de Kioto y China no ha tomado compromisos en el protocolo de Kioto y son los dos los dos emisores más importantes con Unión Europea entonces están en negociaciones desde hace algunos años para continuar pero involucrando estos países de manera de manera obligatoria porque si 20% de la gente hacen esfuerzos no es suficiente entonces eso hace que hay un riesgo alto sobre la la posibilidad de continuar con proyectos MDL en países como Perú en Latinoamérica son todos los países aparte de Haití que posiblemente no va a poder continuar beneficiar por eso hemos escogido colocar estos proyectos en el mercado voluntario porque por el momento hay más seguridad Señora Pilar ¿qué comentario tiene usted? El tema es que al hablar de bonos creemos que la contaminación sí medioambiental no entendemos todavía en cuánto nos puede perjudicar a nosotros como seres humanos todavía las personas no se dan cuenta que el calentamiento de algunos grados del mar trae aumento de volumen como cambio de biomasa no podemos quedar sin pesca el problema del descongelamiento de los glaciales como pasó el año pasado en Ancash que se cayó una parte del glacial no entendemos que las cocinas con el hollín el hollín hace despejo en la nieve ayuda a descongelar los glaciales la segunda causa de descongelamiento de glaciales es el hollín y nosotros estamos cocinando en Ancash en todo el departamento con leña carbón y estiércol y esas ciento y tantos mil cocinas podrían ser mejoradas para evitar esa contaminación estamos perdiendo nuestra propia riqueza eso es lo que no entendemos de el cambio climático creemos que es algo muy a futuro y es hoy por eso es que el mundo se ha puesto de pie y ha empezado a tomar medidas hasta entonces la naturaleza era estaba en plena libertad y nosotros podíamos depredar el medio ambiente recién ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene mantener el medio ambiente como responsabilidad no sólo entre países pobres y ricos o sea entre co etarios sino entre las próximas generaciones que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos qué país le dejamos qué mundo le dejamos hay algo muy importante acá de destacar el desarrollo humano el progreso tiene que ir de la mano con el medio ambiente con la calidad de vida del ser humano de qué vale progresar de qué vale avanzar de qué vale llamarse industrializado si no están representando un protocolo el protocolo de Kioto entonces en ese momento los gobiernos tienen que tomar una medida tienen que tener un control y autoridad acá hay un principio de autoridad de los países firmantes del protocolo de Kioto de cumplirlo y hacer cumplir a las grandes corporaciones todas esas grandes emisiones parece que si hubiera ser que todo el que está en el medio ambiente es una protesta por protestar no señor acá está el futuro de la humanidad está en juego y acá vamos a ser muy firmes afortunadamente en el Perú se están tomando muchas medidas hay un ministerio del ambiente ya no había hace unos años ahora lo hay y estoy seguro están haciendo respetar todas estas normas que hay para todas las industrias que hayan de contaminación y también las que están en la sierra todas las industrias mineras todos tienen que cumplir en ese sentido con la contaminación lo que pasa que también hay empresas mineras informales que pareciera pues que no no tienen el mismo seguimiento esto es importante sobre todo que las mineras están en las cabeceras de justamente de las vertientes del agua donde está la cosecha del agua pero si se cumple con eso no hay ningún problema siempre y cuando se cumpla cumplan con todos los estudios de impacto ambiental entonces eso hay que resaltar el progreso de nuestro país y del mundo tiene que ir de la mano si no no tiene ningún sentido que se avance si se violan cosas elementales en ese sentido pues este es el espíritu de nuestro programa vamos a dar pase a Radio San Borja 91.1 líder en peruanidad ya volvemos con la hora de la chalita ahora la peruanidad está presente en todo el mundo escúchanos en internet www.radiosanborja.com y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo Radio San Borja 91.1 FM líder en peruanidad desde este sábado en nuevo horario recordando con Luis Enrique Outen recordando los clásicos de siempre ahora los sábados a las 9 de la noche y siempre en San Borja 91.1 gracias al auspicio de Grill y Bar Restaurant regiones peruanas todos los domingos de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica lo escuchas en área 91 los mejores temas de todos los tiempos y las últimas novedades todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio San Borja hola los saluda Mario Covarrubias y los invito este y todos los fines de semana a pasar un sábado de jonca y sabor a partir de las 10 de la noche por Radio San Borja líder en peruanidad este domingo a las 10 de la mañana encuentro con la ciencia con Modesto Montoya un encuentro que le cambiará la vida los esperamos en Radio San Borja 91.1 FM líder en peruanidad de lunes a viernes hora 6 de 6 a 7 de la mañana hora 6 con noticias en diaristas comentarios hora 6 todo el acontecer nacional e internacional con Fernando Llamosas una presentación de Claro la red donde todo es posible desde las 6 de la mañana manténgase bien informado con San Borja Noticias cada 30 minutos todo el acontecer nacional internacional y deportivo San Borja Noticias síguenos también en Facebook Twitter y www.radiosamorja.com www.radiosamorja.com Continuamos con La Hora de la Chalina entramos en el cuarto bloque queridos amigos le queremos recordar que este programa ustedes lo pueden volver a ver tenemos el blog que se llama pues la Hora de la Chalina ¿no? y también estamos en Facebook y en Twitter realmente este es un programa que no para esto es un ahorita nomás el trabajón que es pasar todas las informaciones pues ustedes lo pueden ver vale la pena ustedes lo pueden ver ahí en nuestro blog nuestro Twitter toda la transmisión actual con ese ecoarquiperu arroba gemel punto com o estamos en en el blog vamos a pasar en este bloque que es una especie de resumen de todo el programa quería mencionar una experiencia que yo he presenciado ¿no? cuando estuve en Agrural del Ministerio de Cultura entiendo que sigue es una experiencia que yo participé me encanta producto de esta campaña de 225 millones uno de los usuarios hubo una empresa mediana y pequeña que hizo un convenio directamente con seis familias una familia tenía mil árboles la otra dos mil y la otra quinientos ¿cuál fue el convenio que hicieron directamente? 50 centavos lo que hemos estado proponiendo en este programa multas con árboles pago con árboles esta empresa le paga a las familias estas en Canta tenemos los testimonios les pagan 50 centavos por árbol cuidado esto es un mercado voluntario porque si fuera oficial hay que ser de antes de sembrar lo cuidan bueno pasan tres meses vuelve la empresa y si hay mil y hay novecientos y otros han muerto bueno se pagan novecientos así de fácil y es un programa por tres, cuatro años esto le da un flujo de caja y una responsabilidad pues a este en el caso de esta familia ¿qué gana la empresa? dirán bueno ¿qué gana la empresa? está regalando y dirán no señor acá no se regala nada yo creo que todo lo que es asistencialismo salvo que sea una emergencia no está condenada al fracaso tiene que ser algo que un cambio algo por algo esta empresa obtiene un certificado un testimonio y exporta textiles a la Unión Europea en este caso Alemania con ese certificado compiten cinco o seis pero la empresa que tiene esa labor demostrada es la que va a ganar entonces ahí hay un campo inmenso amigos olvídense de protocolos y todo ahí tienen ustedes empresario privado una forma de colaborar con un hermano con alguien que está en una localidad lo contactan hacen un acuerdo cada tres meses lo visitan y ven tan simple como eso y le dan por cuidar así contribuye y hacen un Perú más grande Jorge vamos a entrar en la etapa bueno aparte pues del campeón y el ingeniero que estuvimos la oportunidad felicitaciones al Colegio Ingeniero del Perú por cierto al capítulo de Ingenieros Agrícolas no soy ingeniero agrícola soy arquitecto pero he vivido cuatro o cinco años en la sierra y realmente yo respeto mucho y felicito ¿no? al ingeniero CIP como dicen ustedes ¿no? ingeniero CIP yo soy arquitecto CAP pero ingeniero CIP Jorge Chepot hablemos un poco Jorge de la morina y esto es algo que se ha estado trabajando acá con la señora Pilar Noles de García los potenciales y el lanzamiento que vamos a pedirle a la señora Pilar Noles que anuncia también ese nacimiento a la fecha cuéntanos cómo va el Instituto de la Moringa bien como tú sabes y algunos de los radioescuchas conocen porque ya hemos hablado un poco del tema de la Moringa hace aproximadamente dos años y medio nosotros trajimos semilla importada con el permiso respectivo del Senasa para desarrollar lo que creíamos que tenía un potencial de crecimiento en las áreas desérticas de la costa y o en las zonas de selva donde no hubiera una gran cantidad de lluvias en ese camino afortunadamente contactamos con la señora Pilar Noles quien recibió realmente impresionada y muy interesada en el tema de la Moringa y gracias a ella y a su programa Sembrando a su ONG hemos podido comenzar a validar determinados resultados como consecuencia de eso estamos generando realmente un interés a nivel nacional gente que cree que en la sierra se puede hacer y lamentablemente no se puede hacer por la altitud lo podemos desarrollar hasta 1300 metros sobre el nivel del mar que no haya mucha agua que es la parte de la costa pero por otro lado hemos trabajado con el Instituto Nacional de Salud nos ha ayudado mucho en una serie de validaciones locales porque no era cuestión solamente de decir lo que en el extranjero nos habían dicho en papeles sino nosotros teníamos que conocer la cantidad de aminoácidos de proteínas vitaminas etcétera para que nuestro trabajo y nuestra gestión tuviera validez local yo quisiera que la señora Pilar que hoy día es más especialista que yo en la moringa nos pudiera expresar sus puntos de vista y que es exactamente lo que nosotros pretendemos desarrollar en la contribución a la lucha contra la desnutrición infantil bueno exactamente yo como siempre tengo un sesgo sobre la población tenía un compromiso porque mi trabajo ha sido siempre en la zona de sierra y es efectivo en la zona de la costa del Perú también hay una gran pobreza y con pena se ve porque no no tenemos la posibilidad de alcanzarle agua que sería lo principal para salir de esa situación pero encontramos en esta planta maravillosa que es la moringa una serie de condiciones posibles para crecer en esta zona desértica porque su raíz es muy vertical va hacia la napa freática del subsuelo y se alimenta directamente en la zona de la costa por las temperaturas que tenemos y la altitud etcétera es ideal para la costa del Perú pero fundamentalmente sus hojas frescas la hoja de la moringa contiene vitamina A como si fueran cuatro zanahorias contiene vitamina C como si fueran siete naranjas contiene calcio como si fueran cuatro vasos de leche contiene proteínas como si fuera un huevo y tiene fierro como si fueran tres porciones de espinaca es decir tiene lo principal para la desnutrición de los niños pero fundamentalmente como tú repetiste hace un rato los aminoácidos básicos que es dificilísimo encontrarlo fundamentalmente los ocho básicos en una sola planta esto es solamente la hoja todavía nos falta decir las cualidades de la vaina que es lo que realmente los hindúes comen y de la semilla que sale un aceite que tiene las calidades del aceite de oliva y que puede comerse como semilla como si fueran garbanzos se hierve se come como guiso en fin la planta lo que tiene es que se puede utilizar desde la hoja la flor el fruto la semilla el tronco para hacer papel para hacer carbón para tintes para en fin no tiene desperdicio y creo que sería una buena contribución a las familias de mayor pobreza en la costa ahora como todo en la vida estamos buscando darle un valor comercial porque su semilla sirve como floculante de agua puede usarlo sedapal para evitar el ácido el sulfato de aluminio sulfato de aluminio que es tóxico y que usamos actualmente para limpiar las aguas en fin hay una infinidad de usos hasta para alimento de ganado porcino equino también en otros países del mundo se ha usado para alimentar pollos toda esa parte la vamos a testear luego de este proyecto que hemos comenzado nosotros hemos comenzado con el instituto y con el ingeniero chepote un proyecto las seis primeras hectáreas están disques sembradas así no le consta la señora pero tiene que creerme yo tengo que ir y verlo pero están sembradas en los próximos tomaba las cosas con y creemos que con las primeras cosechas vamos a poder testear exactamente todos los usos desde la asimilación en ser humano hasta la utilización como alimento para pollos para cerdos que no solo traen beneficios para la comunidad sino que también sería un beneficio directo por el crecimiento por el costo más bajo para el productor de huevos inclusive hay pero todavía no tenemos la ilusión de que el huevo de la gallina que ha estado comiendo moringa tiene mayor proteína que el otro eso tenemos que comprobarlo antes de decirlo pero vamos a ver o sea no solamente es la alimentación estamos hablando también de forraje estamos hablando también inclusive para la agricultura bueno estamos llegando bueno siempre pues hay un principio ¿no? y también estamos casi culminando el bloque cuatro y quería ¿para cuándo tienen ustedes previsto el lanzamiento del Instituto de la Morina? ya ha sido lanzado pero cuándo es la fecha oficial bueno firmaremos supongo que la primera semana de diciembre que bien ahí bueno lo anunciaremos en esa época regalo de navidad y bueno como mencionaba bueno hemos llegado pues estamos concluyendo nuestro nuestro bloque y darles pues un mensaje de despedida como es usual con resaltando acá las leyes incas ¿no? de munay amor y ancay servicio y trabajo y achay sabiduría tupana en chiscama queridos amigos que quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar no es un hasta luego un bye bye para los que están en gacha y todo y no hasta pronto no es hasta que nos volvamos a encontrar puede ser mañana pasado en otro plano astral en los sueños en otra vida con todo cariño y arriba Perú que nos volvamos un saludo Gracias por ver el video. Radio San Borja, 91.1, presentó La Hora de la Chalina, conducción Rodolfo Beltrán. Hasta la próxima.